Sí Espero que sea larga ¿Tienes palabras, nia? Vale, vale ¿Cómo, cómo, cómo suena? En 3, 2, 1, tiempo No pasa nada, niño, tú te llamas Trevo Quitaste mis manos que a matarte yo me atrevo Me gusta y me encanta un poco tu suerte Y aunque te llames Trevor aquí tú no corres con suerte Mira, te llego a decir lo de la puta suerte Y creo que llega mi muerte Esa mierda nunca es suficiente Lo tienes dentro del subconsciente Y por eso me cuentas lo de siempre Yo te cuento cuentas que no están pendientes No llega tu muerte, nina, no dudes que vas No llega la muerte En el apocalipsis hay cuatro jinetes más No lo entiendes, eso es pa' que la pilles Quítate mi hermano, te gana el galle y el guille Cállate, gilipollas, que tú no das para tanto Y yo estoy borrando el mecanismo de tu hipocampo Tú hablas de la muerte y yo con su propia guadaña Estoy recogiendo todo lo que siembro sobre el campo Ah, recogen lo que quieras, mi hermanito no me trabo Si recogen lo que siembro, entonces recogen nabos ¿Ves? Niño, tú quieres que te lo explique ¿Por qué quieres ascender una liga donde te ganas? Te lo explico Recojo peras, manzanas de eva podrida Mierda que va navegando a la deriva Está en mi conserva, también en esta retina Se conecta con las hebras, con la cabeza de Hidra Yo soy del atleti Viste como vengo, repito, soy del atleti Diga lo que diga, yo siempre soy del atleti Porque aunque tú seas eva, dan la para en el Betis Cállate debajo del escenario Eres del atleti, me parece extraordinario Me da igual que seas el atleti Eres el puto frente de colchonero Dentro de la final de la Champions Hoy en la final de la Champions Te mato de un brinco Diga lo que digas, tú nunca has sido lindo De verdad es que yo te mato de un brinco En la final de la Champions Perdiste en el 95 Yo pierdo en el 90 ¿Qué me sale? Estoy en los 90 Por eso pierdo ahí, compadre Con tu pack big y rapeando de cualquier manera Aunque eso nunca me resuelve ninguno de estos problemas Bien, ruido, chavales Tía, ruido pa' esta batalla Ruido, ruido 3, 2, 1 Pasa el trébol